La Comunidad de Madrid destinará 66,7 millones de euros para financiar las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana, las VESCAM. Son 21 millones más de los presupuestados inicialmente, pero 13 menos que en 2012. Así se lo comunicaba ayer el presidente del Gobierno Regional, Ignacio González, a los alcaldes de la comunidad cuyos municipios forman parte del proyecto de seguridad VESCAM y que han celebrado una reunión en Chinchón. Además les ha informado de que esta financiación está sujeta al cumplimiento estricto del convenio, ya que de no ser así, se penalizará económicamente a los ayuntamientos que incumplan lo firmado. Así lo ve el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez. Bueno, lo que viene a significar es que desde la Comunidad de Madrid, como saben, se puso en marcha un proyecto a través del cual a partir del 2003 y con fecha de finalización 2018, a partir del cual pasaban a ser de total competencia para los ayuntamientos, que la Comunidad de Madrid ponía a disposición de los ayuntamientos, con coste para la Comunidad de Madrid, un grupo especial para reforzar lo que son las materias de seguridad en los municipios. Es decir, nada de control de tráfico, nada de poner multas para cosas que no fueran otro sentido que vigilancia y seguridad, cuidar la seguridad de los vecinos. La Comunidad entendió que la policía local de muchos municipios no se estaba llevando a cabo para ese efecto. La Comunidad tenía razón. Realmente lo que se ha hecho durante estos años en muchos municipios, yo puedo hablar por Collado Villalba, es que policías de Bescan se han estado utilizando para otros menesteres que no eran la seguridad. Realmente durante estos años pasados se han estado las vacantes que se daban de la policía normal, no se estaban cubriendo y se estaban supliendo los servicios con policía de Bescan y ahora que llega a tiempos de no bonanza o tiempos de recortes de ajustes y de crisis, pues nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho los deberes tampoco en esta materia. Resumiendo, Collado Villalba sale beneficiado a la hora de que van a seguir manteniendo los servicios de Bescan, los servicios de policía y lo que vamos a intentar entre todos es destinar Bescan a lo que está originalmente previsto y es para la seguridad de los vecinos. Creo que es muy importante en una ciudad como Collado Villalba. De esta manera, con los 21 millones anunciados, se adaptará la inversión al gasto real generado del proyecto de seguridad, de acuerdo con las obligaciones que están en el convenio ajustado a la realidad de cada municipio. ¿Y cuál va a ser ahora la aportación del Ayuntamiento de Collado Villalba? Nos lo explica el alcalde Agustín Juárez. La aportación que hace la Comunidad de Madrid anualmente durante estos últimos años en concepto de Bescan son 1.600.000 euros. En un principio, como de todos es sabido, se hizo un ajuste del 50%, con lo cual lo que tendríamos que poner sería 800.000 euros que no poníamos antes. Yo creo que con esta nueva solución estaremos en torno a la mitad, en torno a 300 o 400.000 euros.